Bien, supongamos que en nuestro modelo, en nuestro modelo de regresión, una de las variables explicativas, vamos a suponer que esta, la jésima, es una variable especial en el sentido de que a diferencia de las demás, esta variable, xj, es una variable de naturaleza cualitativa. Con cualitativa, queremos decir que puede ser una variable de tipo bien nominal, bien ordinal. Recordemos que una variable es de tipo nominal, cuando una variable cualitativa se entiende es de tipo nominal, cuando sus modalidades, las modalidades de dicha variable, no tienen entre ellas establecido un orden determinado. Por ejemplo, una variable nominal puede ser la raza de las personas, la raza, o el estado civil, o el sexo. En cualquiera de estos ejemplos, las modalidades no tienen un orden establecido entre ellas. Por ejemplo, no es mayor estado civil soltero que casado, o divorciado que soltero, no es mayor estado civil, no es mayor raza afroamericano que europeo, por ejemplo, no es mayor sexo mujer que hombre, ni hombre que mujer. Sin embargo, hay otras variables cualitativas, por ejemplo, las de tipo ordinal, y estas variables de tipo ordinal sí que tienen entre sus modalidades un orden establecido. Por ejemplo, por ejemplo, el nivel de nivel de renta. Si medimos el nivel de renta de las personas como renta baja, media, alta, es claro que el nivel de renta medio es más que bajo, y alto es más que medio. Bien, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de variables? Estas variables vienen representadas por una etiqueta, en el sentido de que, por ejemplo, si estamos considerando la variable sexo, pues tendríamos la etiqueta H para designar a los hombres, la etiqueta M para designar a las mujeres, pero evidentemente estas etiquetas no se pueden introducir en la matriz X, que es la que recoge las variables cualitativas tal cual están, sino que tiene que haber un proceso por el que estas etiquetas se convierten en números, que son los que se van a introducir finalmente en la matriz X. Bueno, pues a este proceso por el que las etiquetas correspondientes a las modalidades de una variable cualitativa, sea nominal o ordinal, las vamos a tratar igualmente, a este proceso por el que las etiquetas se convierten en números, a ese proceso se le llama codificación. Y solo una vez que las etiquetas hayan sido codificadas y convertidas, por tanto, en números, podremos introducirlas en la matriz X y tratar esas variables cualitativas en nuestro modelo de regresión. Bien, hay múltiples maneras de codificar las variables cualitativas, pero quizás una de las más usadas es la de convertir la variable cualitativa en tantas variables dicotómicas como modalidades como modalidades tienen la variable cualitativa y darles a esas variables dicotómicas los valores 0 y 1. Vamos a verlo con un ejemplo porque es la forma más fácil de entenderlo. Bien, tomemos por ejemplo el ejemplo que teníamos sobre el precio de las viviendas y pensemos que entre las variables explicativas aparece el barrio. No sé si, predecíamos o tratábamos de estimar el precio de las viviendas a partir de su tamaño, número de habitaciones, distancia a la playa, etc. Bueno, pues pensemos que una variable adicional es el barrio en el que se encuentra ubicada esa vivienda. Y supongamos que esta variable barrio puede tener tres modalidades que son barrio A, barrio B y barrio C. Bueno, estas son las etiquetas, las etiquetas de esa variable, las modalidades A, B, C y tenemos que convertirlas en números. Como decíamos, la forma más habitual de codificar es la de convertir esta variable barrio en tantas variables dicotómicas como modalidades tiene. Es decir, convertiríamos esa variable barrio en una variable barrio A, otra variable barrio B, vamos a llamar B, A, B, B y B, C. Y cada una de estas variables podría tomar bien el valor 1, bien el valor 0. ¿Cómo? Bueno, pues en el caso de que el barrio sea A, la variable barrio A tomaría el valor 1 y las otras dos 0. Y de forma análoga en el barrio B, la variable B, A tomaría el valor 0, B, B, 1 y B, C, 0. Y en el caso C, en el barrio B, B, A tomaría el valor 0, B, B tomaría el valor 0 y B, C tomaría el valor 1. Y de esta forma habríamos convertido estas tres etiquetas, A, B, C, en números que podríamos introducir tranquilamente en la matriz X, de forma que puedan ser tratadas por nuestro modelo de regresión. Bien, hasta aquí todo correcto, porque desde luego la información que tenemos en estos números nos permitiría deducir cuáles son las etiquetas y a partir de aquí también podemos pasar aquí. Es decir, no estamos perdiendo en este tránsito de aquí a aquí ninguna información. Pero se produce un problema. Y el problema es el siguiente. Si introdujéramos estas tres variables, estas tres, B, A, B, B y B, C, las tres, en la matriz X, se produciría un problema llamado multicolinealidad. ¿Y por qué viene ese problema de multicolinealidad? Pues porque recordemos que en esta matriz X hay una primera columna en la que todos son unos. Por tanto, supongamos que esa columna la tenemos aquí. Es muy fácil darse cuenta de que la columna B, A más la columna B, B, B más la columna B, C siempre por filas tiene que sumar uno. Es decir, se produciría una combinación lineal. Es decir, esta columna de unos sería una combinación lineal de las columnas B, A, B, B y B, C. Una combinación lineal perfecta porque la columna B, A más la B, B más la B, C coincidiría con esta columna de unos. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues el efecto de esto es que el rango de la matriz X ya no sería K más 1 porque habría al menos una columna linealmente dependiente. Sería menor que K más 1. La consecuencia directa es que el rango de la matriz X traspuesta por X, que coincide con el rango de X, sería menor que K más 1. En consecuencia, bueno, vamos a decirlo así, no existe la inversa de la matriz X traspuesta por X y en consecuencia, pues tenemos serias dificultades para calcular esa estimación de beta a la que hemos dado a llamar B. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es sencillamente eliminar la redundancia. Es evidente que conociendo dos de estas columnas, la tercera es conocida. Es decir, si sabemos que una residencia está en el barrio A, sabemos que ni está en el B ni está en el C. Es decir, si tiene un valor 1 en BA, tiene que tener seguro 0 y 0 en BC. Si tiene un 1 en BB, tiene que tener un 0 y 0 en BC. Y si tiene 0 y 0 aquí, es que tendría un 1 en BC. Luego, ¿cómo hacemos para eliminar esta redundancia? Bueno, pues sencillamente quitando cualquiera, cualquiera de las columnas, cualquiera de estas modalidades. Está lo mismo cual quitemos. Por ejemplo, podríamos quitar esta. Y realmente nos damos cuenta de que conociendo los valores en BA y en BB, podríamos calcular perfectamente el de BC. Luego, como veremos en los próximos vídeos, la forma de codificar estas variables cualitativas va a ser la siguiente. Transformaremos la variable cualitativa en tantas modalidades, en tantas variables dicotómicas, perdón, como modalidades tenga la variable original y eliminaremos una de ellas. Cualquiera. Nos da exactamente lo mismo. Porque el ajuste, por ejemplo, en términos del R cuadrado del modelo completo, o del índice F, o de suma de cuadrados de residuos, o de error estándar de la estimación, el ajuste va a ser exactamente el mismo. Lo que sí van a cambiar van a ser los coeficientes del modelo. Van a cambiar, van a ser diferentes, pero en esencia van a contener la misma información. En los próximos vídeos veremos el detalle de este procedimiento.